Bienvenidos, qué dicha tener a Báez con nosotros en nuestro programa esta noche, bienvenido. Qué dicha estar aquí contigo Juan, muchas gracias por la invitación. Estábamos esperando esta entrevista con mucho entusiasmo y hemos oído sonar tu última canción, estamos escuchando tus más recientes pero también tus anteriores producciones y nos vamos con Ya no creo en tus cuentos, ¿cómo es la historia? Bueno, Ya no creo en tus cuentos es una canción básicamente de desamor, yo también soy arreglista, soy productor también, pero que es una canción, tardamos tres años en construirla con Bernardo Osa que es el productor de mi disco. Gran productor. Gran productor, Bernardo Osa, Carlos Huertas, hijo de, bueno, el cantor de Fonseca, Carlos Huertas, Alex Casadiego, hay un equipo de gente en este disco, este disco se llama Estado Emocional, cada canción es un estado emocional, está ya no creo en tus cuentos. Como estaciones. Como estaciones. Y esta es, digamos, la ronda de la tusa, eso. Podría ser un invierno. Uno como hoy, un invierno. Un invierno o un otoño, con inspiración a un verano. Ya cuando empieza uno a sentir frío y la cosa se estremece. Sí, pero es una canción liberadora porque también te dice, bueno, ya no creo en tus cuentos, pero no solamente en tus cuentos, también ya no creo en mis cuentos porque tú sabes que las formas mentales también te crean trampas, ¿no? Entonces, es como una forma de desapego. Es decir, ya no creo en muchos cuentos y doy un paso adelante. ¿Será que a todos nos pasa eso en algún momento de la vida? Que has tenido un amor que te ha cautivado mucho y un día dices, ya no más, para que venga otro, así con liberación. No, un día dices, me cansé de seguir enredado en tu cuerpo, amarrado a tu risa, persiguiendo mil sueños, no quiero seguir, ya no creo en tus cuentos. Ese es el coro de la canción. Espectacular. Y los otros estados, las otras estaciones, pasan por el amor, la ilusión. Mira, Juan, es que también este disco es un... a mí me gusta experimentar muchas sonoridades, fusionar. Hay desde luego una ranchera, porque tengo una influencia también con la música ranchera por mi padre, pero también hay una bachata, hay un bambuco, pero también el Tolima. ¿Y será que podemos hacer un recorrido ahora, una muestra? Claro que sí. Báez es productor, Báez es arreglista, Báez es compositor, Báez hace parte de una familia de artistas. El padre de Báez es uno de los grandes compositores del Tolima, un hombre legendario en la música del Tolima, el gran José Faxir Sánchez. De José Faxir te viene la ranchera, te viene el bambuco. Así es, así es, yo me crié en un entorno musical, mi padre entre canciones y cafetales, aroma del café, porque somos del sur del Tolima. Mi papá escribió mucha música, además que también pintaba, entonces también tengo su influencia artística muy fuerte. Él fue mi primer profesor de canto y de vida también, y la persona que me enseñó a técnica vocal, a cantar, a mis primeras clases de música. En la familia de Báez también está Valkiria, Olga Valkiria, una de las grandes de la música popular, que como Báez es compositora, reglista, intérprete fantástica. ¿Cómo suena la ranchera en tu nuevo disco? Una muestrica. Pues hay una versión de una canción de mi padre que de pronto tú has escuchado. Y para qué amamos tanto en la vida, si al fin y al cabo todo se pierde, el amor siendo el más bonito, termina siempre al al llegar. Al llegar la muerte, yo he conocido parejas, curándose amor eterno, y muy pronto llega el olvido, si aún no la vida se le va primero. Y por eso, amor, yo te pido, cuando llegue mi momento, no me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro, ay, quiéreme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos, y para qué llantos y rezos, si nada se siente después de muerto. Bravo, eso es un himno, eso se llama quiéreme ahora. Quiéreme ahora. Que además es un himno al amor, o sea, no me guardes el amor para cuando yo me muera, que sea ahora. Sí, dice que las flores, los te quiero, los besos, si me vas a dar algo... Dámelo en vida, dámelo en vida, ya. Y tienes bambuco también. Si hay un bambuco que se llama blanco aguacero. Este lo escribió en Ibagué. Esto es de la propia tierra. Y no puedo confundirme con la gente, que piensa que el amor no vale nada. No puedo limitarme a estar ausente de los desvelos, de tus miradas. Y yo te busco y solo busco que me quieras. Y te sigo y no consigo acariciarte. Tu amor es una eterna primavera, blanco aguacero, lluvia sedienta. Y cómo hago para hacer que tú me quieras. ¿Cómo hago para hacer que tú me quieras? ¿Cómo hago para que pienses en mí? Pensar en olvidarte, no concuerda con besarte. Necesito tiempo para oír de ti. Espectacular. Esto es letra de Báez, arreglo de Báez. Sí, está. Producción de Báez e interpretado por Báez. Sí, claro. Eso es Báez integral. Y aparte de eso, estás trabajando en unas canciones que son más rumbita, más festivas, para que suenen y la gente pueda bailar. ¿De eso también? Sí, mira, el año pasado yo estuve abriéndole a Jorge Celedón en España y a Gilberto Santa Rosa. Entonces he estado con la comunidad latina y también me hago cuenta. ¿Mega conciertos? Sí, conciertos muy grandes allá en La Rioja, en Aro, en Bilbao, en Logroño, en Barcelona. Y pues también me hago cuenta porque, bueno, yo llevo mucho tiempo también tocando con grupos en Bogotá, en el Parque de la 93. Toqué mucho tiempo en mi vida bohemia de los 27 mientras estaba en la universidad, pues también en muchos bares. Es que además, Báez tiene orquesta, Báez tiene conjunto. Si quieren orquesta grande, se la tiene. Si quieren orquesta más chiquita, se la tiene. Si quieren conjunto, se lo tiene. Sí, yo trabajo con unos magníficos músicos desde hace ocho años. Batería, bajo, guitarra eléctrica, acordeón. Y, bueno, hacemos todas esas canciones a veces un poco en versiones, a veces más arriba. Y hay una que se llama Déjame Ser, que es una bachata. Déjame Ser. Déjame Ser. Esa es la que está llamada a que pegue. El coro es muy fácil porque el coro es algo, es muy profundo porque mira que le dice él. Déjame ser toda la vida. ¿Quién te compre la ropa interior y te la quita enseguida? Déjame ser toda la vida. Tu amante, tu perro, guardián, tu pedacito de día. Y eso sería más como bachata. Si me dejara ser, yo quisiera ser tu amigo, poeta y soñador, romántico y sencillo. Si me dejara ser, te compraría un anillo, yo me perdería en tu boca como agua en el río. Y déjame ser toda la vida. Tu amante, tu perro, guardián, tu pedacito de día. Déjame ser toda la vida. ¿Quién te compre la ropa interior y te la quita enseguida? Estas son palabras mayores. Pues, mi sobrino me decía, tío, tú eres muy tacaño, tío, no hagas eso. ¿Cómo así que le das la ropa interior y después se la quitas? Lo que se regala no se quita. Es que esto no hace propiamente parte del género infantil. Claro que sí. ¿Cómo es el proceso de componer? ¿Dónde compones? ¿Cómo vas ensamblando las letras y las músicas? ¿Cómo lo pasas luego al arreglo para grabar el disco? ¿Cómo es ese proceso creativo de Baez? Hay un proceso que es el fácil, que es el llamado de la musa. Mientras tú estés trabajando en lo que te gusta, pues, si la musa llegó, la inspiración llega, te va a encontrar tocando la guitarra. Entonces, es importante, uno, tener la guitarra siempre a la mano y algo para escribir. Para que cuando llegue... ¿Y te pasa eso? ¿De pronto estás pensando y te llega una melodía? De los sueños, llegan muchas melodías. Yo, por lo general, la letra es muy terrestre y lo otro siento que no es de este mundo. Cuando me conecto, siento que tengo alguna melodía, que he soñado o algo que siento. Entonces, empiezo a tararearla. Y ya cuando está la melodía en mi cabeza, se vienen las palabras y empiezo a pensar en un sentimiento, en una emoción. ¿Tu vida ha estado toda marcada por la música? ¿Tú oíste desde bebé a tu padre cantando y componiendo y lo escuchaste en sus presentaciones? ¿Y tu hermana? ¿Eso ha sido... Sí, siempre. ...de la esencia de tu vida? Mi papá a los 10 años, perdona, antes, a los 4 años, mi hermana tenía 10, a los 3 nos metió a estudiar clarinete y trompeta. ¿Clarinete y trompeta? ¿Tú arrancaste con los vientos? Yo arranqué con la percusión. Mira que es chévere porque la percusión es la que te marca el beat, el tiempo. Entonces, aprendí que el tiempo era importante. Y bueno, lo que pasa es que el bombo era muy grande. O sea, me decían piolín porque tenían que ponerme la silla en la banda sinfónica. Para alcanzar. Para alcanzar a tocar el bombo. Empecé con el bombo, luego siguió el clarinete. ¿Todo esto en Ibagué? Todo esto en Planadas. ¿En Planadas? Algo pasó. Sur del Tolima. Sur del Tolima, quisieron montar la banda en el pueblo y pues bueno, daban clases en las tardes de solfeo y de instrumento. Y entonces llegó un profesor del Conservatorio del Tolima y él fue el que nos enseñó como las primeras bases de música. Oigan a Báez. Disfruten a Báez. Sigan la carrera de Báez. Un horizonte inmenso por delante en el mundo de la música. Ha sido una dicha tenerte aquí. Todos los éxitos. Muchísimas gracias. Ver cómo esta carrera levanta vuelo es muy emocionante. Muchas gracias. Qué emocionante para mí también tu entrevista, tu bonita entrevista y además saber que también eres conocedor de la música de mi padre me emociona aún más. Nos queda un minuto para despedirnos con una canción que tú quisieras dejar como un homenaje y un recuerdo al gran José Faxir Sánchez. Tu padre. Un homenaje. Y con esta canción. Y el gran Báez los dejamos hoy en Al Punto. Bueno, que sea otra vez Quíreme Ahora. Quíreme Ahora. Para que la vuelvan a oír. Quíreme Ahora del maestro José Faxir Sánchez. Y para qué amamos tanto en la vida si al fin y al cabo todo se pierde. El amor siendo el más bonito termina siempre al llegar la muerte. He conocido parejas jurándose amor eterno y muy pronto llega el olvido Si aún no la vida se le va primero y por eso amor yo te pido cuando llegue mi momento. Quíreme Ahora del maestro José Faxir Sánchez. No me pongas flores blancas ni te me vistas de negro. Ay, quíreme Ahora del maestro José Faxir Sánchez. Ay, quíreme Ahora que estoy vivo. Llena mis labios de besos para que llantos y rezos si nada se siente después de muerto. Vaya, quíreme Ahora del maestro José Faxir Sánchez. Quíreme Ahora del maestro José Faxir Sánchez. Vaya, quíreme Ahora del maestro José Faxir Sánchez. CC por Antarctica Films Argentina